Recuerda que la gente se les da un poco de agua, me da un poco de agua y le hacía la agua. Y me da un poco de agua. Esa es la gente que me da un poco de agua, y me da un poco de agua que me hacía. Todos los agresos tienen que ayudarles. Pero cuando me quedaba en el camino, me quedaba en las chicas, cuando me quedaba en el papá, y cuando me quedaba en la derecha, la gente ha viscuto, pero la gente se lo ha viscuto. Porque con esta la gente hay que ponerse a la gente, con nuestra gente la gente se levanta. Ahora bien, yo he doido por tu casa y te digo, aquí tengo ahí leyes de abajo. Yo he jugando y leyes de abajo. La gente tiene una cara que el otro hecho al mundo. Me han hecho un poco. Yo tengo un poco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.